Gracias, Presidenta. Bueno, quiero manifestar también que hemos estado en un lapso quizás de 15 días viendo este tema, en el cual se ha querido correr, y yo en la Comisión también lo dije, que de manera apresurada estamos hablando de que se van a utilizar los fondos del Ministerio de Gobernación, pasarlos al Instituto de Veteranos, lo cual es lo que establece la ley. Sin embargo, debemos también de hacer algunas anotaciones. La directiva, como ya lo mencionó el colega diputado que me antecedió, pues no está conformada tan siquiera. Solo hay representantes de veteranos de la Fuerza Armada y veteranos del FMLN. Y la ley habla también de que tiene que tener un presidente, el cual es nombrado por el órgano ejecutivo. Y estamos a escasos par de días para ese cambio, lo cual, pues, tiene que llegar un nuevo presidente. De igual manera, tiene el nombramiento del viceministro de Hacienda, del viceministro de Gobernación, del viceministro de Salud, del viceministro de Educación, del vicepresidente del Instituto de Transformación Agraria ISTA, del viceministro de Agricultura y Ganadería, y el viceministro de Trabajo y Prevención Social. O sea, es amplio. Es amplio y yo creo que yo no le vería ningún problema el tema de los veteranos. Siempre desde la Comisión de Defensa hemos estado muy al pendiente de poder apoyar y apoyarlos sin ninguna condiciones políticas ni en ninguna otra índole. Siempre hemos estado tratando de la manera que su ley de beneficios para los veteranos camine y que de alguna manera, pues, todo ese esfuerzo que los veteranos han hecho durante tantos años, hoy se haya logrado, aunque sea una parte. Tengo la esperanza que con el nuevo gobierno estas condiciones se van a tener que mejorar. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Cuando se habla de que hay atraso en el pago de becas o en otros pagos, no entiendo por qué. Si el presupuesto está aprobado, tienen los fondos, hay funcionarios trabajando en estas instituciones y a partir del primero llegan nuevos funcionarios, los cuales tienen la obligación de hacer bien su trabajo y dejar de lado los colores, si es partidario, si es que hayan partidarios, y de alguna manera trabajar por el bienestar de la población. Yo creo que el que va a llegar ahí y a todas las instancias del gobierno son personas que de una o de otra manera ya tienen una experiencia laboral en determinado tema. Y el Ministerio de Gobernación y los que van a ser asignados todos los viceministros creo que también van a llegar con esa visión de ejecutar de manera conjunta con los veteranos de ambos lados, tanto del FMLN como veteranos de la Fuerza Armada, de hacer una buena administración en eso. A mí no me queda la menor de las dudas, pero sí yo quisiera dejar la claridad que para nosotros es muy importante que las cosas se hagan en orden, que se hagan en transparencia y el hecho de estar corriendo para aprobar un proyecto de decreto a escasos días de un nuevo gobierno, pues yo creo que a cualquier persona le inquieta y le genera alguna duda. Por lo tanto, nosotros en este proyecto de decreto que se está pretendiendo aprobar este día consideramos que no nos vamos a sumar y también se ha tocado un punto importante que es el tema de la continuidad de las referidas, de las personas que están trabajando en esa institución por un plazo de hasta 90 días. Yo creo que en el país hay leyes que protegen a los trabajadores y si en algún cargo de alguna jefatura tienen que hacer cambios no los van a tener por decreto de ley ahí a la fuerza. Yo creo que como aparato de Estado y como Asamblea Legislativa no podemos estarle imponiendo personal de trabajo al Ejecutivo. Es como que el Presidente venga ahí porque ya va a haber cambio de Presidente que en la Asamblea Legislativa nos impongan las plazas o personal. Yo creo que debemos de ser muy atinados en eso, pero como lo dije como Presidente de la Convención de Defensa, bueno, respeto la decisión que tomen los grupos parlamentarios aunque pues no comparto la decisión porque considero que no es la manera correcta en la que se está haciendo. pero hacer el firme compromiso con todo el gremio de veteranos que siempre los hemos atendido y que vamos a seguir el esfuerzo también junto a ustedes para hacer la gestión y todos los proyectos de ley también que sean de beneficio para ustedes y su familia. Muchísimas gracias.